¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La pandilla chiva con el conjunto rojiblanco del gigante de acero, Rayados de Monterrey, va en busca de una revancha tras quedar eliminados en cuartos de final de la apertura 2023, donde cayeron con Atlético de San Luis. Ahora, Fernando Ortiz y sus dirigidos encaran a la jornada 13 de clausura de 2024 ante Chivas en busca de conseguir los tres puntos de esta Liga MX. Esta fecha llegó a su fin y regresa a la jornada regular de la Liga MX para el torneo clausura 2024 donde Rayados de Monterrey se mantiene como líder de la tabla general y se prepara para enfrentar a Lionel Messi y el Inter Miami. Pumas vs Cruz Azul y Monterrey vs Guadalajara son algunos de los encuentros más destacados del torneo, donde Chicharito Hernández de Chivas se verá las caras contra excompañeros de selección mexicana que también estuvieron en el fútbol del viejo continente. Este fin de semana se vivirá este duelo de alto calibre en Monterrey, pues las Chivas de Guadalajara visitará a los Rayados en un partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX y que será muy importante para ambas escuadras. Y bueno mi gente, ¿cómo crees que se definirá este cara a cara? Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!